Este es el Santuario de las Lajas, uno de los espacios y atractivos turísticos de Nariño. Digamos que es la catedral más grande de todo Nariño. Vamos a ver lo que encontramos y desde el inicio vemos mucha modernidad porque aquí está un teleférico que nos lleva hasta el santuario que está como en un hueco, entre las montañas y es una cosa muy interesante. Vamos a ver qué encontramos y cómo nos entretenemos acá en las Lajas de Nariño, el Santuario de las Lajas de Nariño. Aquí estamos, llegando al Santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas en Nariño, realmente. Este está como a dos horas de paso en la capital de Nariño. Imponente imagen. Construir esta catedral en el medio del campo, de las montañas, con este hermoso panorámico y construir este santuario a Nuestra Señora del Rosario, la Virgen. Aquí el camino de la gente bajando hacia el santuario que venimos. Mucha devoción de todos los visitantes, nacionales y extranjeros que vienen a visitar el Santuario de las Lajas de Nariño. El Santuario de las Lajas, acá en Nariño. Imponente, impresionante encontrarse esta catedral, esta obra arquitectónica en medio de la montaña. Una obra de arte producto de la fe y del amor, ¿no?, de todos los nariñenses por la Virgen. Santuario de las Lajas en Nariño. El Santuario de las Lajas. Es un paseo obligatorio si usted viene a Nariño. Está a dos horas de la capital pasto. Es una obra arquitectónica maravillosa. En medio de la montaña ver esta construcción es simplemente mágico. Está a tres horas de la montaña ver esta construcción. Es un paseo obligatorio si atrasa un puntario a Nariño. Es un paseo obligatorio si usted viene a Nariño. Está a dos horas de laκα Someone Su響ña. B 22